Venga, usted me tiene que ayudar, porque usted es la única que me escucha en esta casa, verdaderamente. Pero ahora tiene que ser, por favor, su asunto. Sí, sí, ahora, ¿vio que yo empecé a estudiar arte escénico? Me va muy bien, pero necesito ensayar, necesito ensayar. Sí, ahora, la escena final de la obra... ...Bebamos por el amor. ¿La conoce? No, sí, sí, la escuché. Bueno, bueno, ella nació en Venezuela. Ella es venezolana. ¡Claro! Oye, Paz, dámelo todo, que lo que tú dices es chaco, te la apura. Ven, que lo que te digo es verdad. ¡Perfecto! Me da igual, esa me resale. Yo, el protagonista, soy francés. Ellos dos se han buscado y no se encuentran. Se buscan por todo el mundo. ¡Ay, por favor! No se encuentran, se buscan, vencen terribles obstáculos. Y finalmente se unen en un bar de un pueblito de Tandarica del Sur. Ya te veo venir, ya te veo venir. Mirá que yo con besos ni de nuevo, esas cosas artísticas a mí no me gustan. Yo te ayudo, pero hasta ahí no más. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, bueno, ellos se encuentran. Se encuentran. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Evaristo! No, Michelle, dígame Michelle. ¡Michel! ¡Uy! ¡Mon amor! Se miran, se miran. Levantan las copas. Tome su copa. No, un poquito más abajo, no tan arriba. ¡Mon amor! ¡Ay, qué hermoso bar en Tandarica del Sur! ¡Que esto me encanta, Michelle! ¡Perfecto, perfecto! ¡Qué actriz, qué actriz! ¡Mon amor! Brindo por nuestro amor inmortal. ¡Qué hermoso francés que me agarré! ¡Ay, pero miren quién está acá, domingo! ¡El marido de todo el mundo que vino para acá! ¿Quién nos llamó, domingo? Eh, Flora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué está diciendo? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos pasan todo? Las estrellas, la luna, el sol, sus ojos. ¿Qué nos pasa entre nosotros dos? Un pelito, un pelito de seda y ojitos de mano me va a decir, no. Lorenza, ¿qué es lo que yo estoy diciendo todo esto? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo todo esto? Sí, pero te desconozco. No, 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 no. Pero porque a mí esto siempre me da vergüenza. Es decir, entonces yo a veces te siento en ese beso que lo fue, te siento en esa ausencia. ¡Escencia! ¡Te siento en paz, esposa! ¡Le dije que el licor de la verdad no falla! ¡No, no, no! Claro, claro, como si no tuviera problemas yo se me suma a esto. Vení, vení, Flor. Florcita, vení, vení. Vamos, vamos, que te llevo al baño. No, 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 no. Vení, en silencio, silencio, porque te pueden ir escuchando, chico.